Caminando fuertemente Le azotaba Con una cruz encima De camino a su parada Como un ciervo fue llevado al matadero Y sin decir ni una palabra Él fue clavado en el madero Y fue por mí Fue por ti Y la razón Y de su madre Y libre Su muerte me hizo libre Con su sangre me ha limpiado Y libre soy Y libre Ahora soy nueva criatura Y mi pasado el ha olvidado Todo se ha quedado atrás Caminando fuertemente Le azotaba Con una cruz encima De camino a su parada Como un ciervo fue llevado al matadero Y sin decir ni una palabra Y sin decir ni una palabra Él fue clavado en el madero Fue por ti Fue por ti Y fue por mí Y la razón De su morir Y libre Su muerte me hizo libre Con su sangre Con su sangre me ha limpiado Y libre soy Y libre Ahora soy nueva criatura Y mi pasado el ha olvidado Y mi pasado el ha olvidado Todo se ha quedado atrás Y libre soy Y libre soy Y libre soy Y libre soy ¡Suscríbete al canal!